Salvajismo Simpatizantes del sí y del no a la revocatoria se enfrentaron cerca de la casa de la alcaldesa Susana Villarán. Fecha límite Revocadores tienen 10 días para retirar propaganda ofensiva contra la alcaldesa Villarán. Censura Regidor de San Juan del Urigancho denunció ser víctima de amenazas de muerte por criticar al alcalde Burgos. Buen clima Un informe reveló que el Perú ofrece las mejores condiciones para negocios en América Latina. Trato hecho Acuerdo comercial entre la Unión Europea y Perú entraría en vigor el 1 de marzo. Insólito En Irán cuatro grandes hoyátolas o expertos en ciencias islámicas prohibieron los smartphones por inmorales. Chau 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 Gracias por ver el video.